Bueno, yo presento un poco la editorial y el recorrido que hemos tenido con las ayudas. El Rata Natural nació en 2008, éramos y somos dos socios, Lube Nermández y yo, y cuando empezamos pues éramos dos personas, luego dos personas y media, que quiere decir alguien que nos ha ayudado media jornada, luego finalmente esa persona que nos ayudó, y quiere decir que somos una estructura pequeña. Ahora mismo somos cinco con una persona de media jornada, seis con una persona de media jornada, y bueno, pues lo que quiero decir es que yo creo que mientras la calidad de los libros y la calidad del proyecto merezcan la pena, la Unión Europea no tiene ningún problema, de hecho a nosotros nos han dado la ayuda ya tres veces, en implicarse con estructuras pequeñas. Yo trabajo y no podemos estar todos los años pidiendo y justificando, pidiendo y justificando porque pensar que es una media de dos meses en el que no estás todo el día con esto, pero pasas un gran periodo en el que tienes esto, tienes que montarlo, y luego justificarlo, o sea, que realmente implica una cantidad de trabajo importante. Como os decía, lo de las obviedades. Yo pienso en esto como, bueno, pues voy a tener un socio que es la Unión Europea, y ese socio no me conoce de nada, ¿no? Entonces yo tengo que demostrarle a la Unión Europea que se puede asociar conmigo y que puede confiar en mí. Entonces esto es una cuestión económica, evidentemente, que tú tengas la parte de self-financing, que demuestres que puedes producir esos libros y tal, pero luego sobre todo es que confíen en tu trabajo previo, en tu recorrido, y que digan, bueno, pues sí, voy a asociarme contigo para que estos libros se produzcan y que tú seas capaz de poner el dinero y el trabajo. Entonces hay que montar el proyecto de tal manera que demuestre que hay una coherencia absoluta con tu recorrido anterior, que no te lo estás inventando para que te den dinero, o la agencia no os conoce. Entonces tenéis que decir cosas muy, bueno, pues que a lo mejor ya llevamos un tiempo trabajando en esto nos parecen evidentes. O sea, que voy a lanzar un mail, que voy a avisar a los críticos de que tal, que se lo envío diez días antes o tantos días después, todo paso por paso, dentro de lo que os permita la solicitud, que cambia a veces de cuántos caracteres tienes para explicar cada uno de los procesos, pero siempre, aunque os parezca que es muy obvio, es mejor decirlo y que esté reflejado que que no esté y parezca que no lo vais a hacer. O sea, como decía Augusto, es muy importante que todo quede muy bonito. O sea, que mucha pluma, que efectivamente que argumentéis en qué sentido vais a enriquecer la cultura de vuestro país, trayendo vuestros autores, en qué sentido vais a reflejar la cultura europea, la riqueza, las mil facciones que tiene la cultura europea, cada uno desde su proyecto personal. Pues si vais a influir, por ejemplo, como en el proyecto juvenil infantil, hasta qué punto eso es determinante para nuevas generaciones, en fin, bombo, quiero decir, real, pues son cosas verdaderas. Nadie va a decir que cuando publicas un libro que ha sido fundamental en otro país y lo traes aquí y lo traduces, no estás aportando riqueza a la cultura de tu país, pero quiero decir que, como es una evidencia, parece que no la vamos a decir, no, pues hay que decidirlo. Y yo también os animaría a eso, a que estáis tratando de caminar a un socio muy grande que os va a dar un dinero para hacer algo. Entonces, no se trata de mentir, pero se trata de tampoco ser modestos. En las distintas líneas de trabajo y cómo se relacionan entre sí. Hay gente, bueno, ya digo que nosotros siempre hemos hecho una línea demagativa, pero hay la posibilidad de hacer proyectos mixtos y creo que además lo valoran positivamente. Es decir, que si en una editorial, pues lo digo porque lo hablamos con Donatella y en su caso era ese, en el que iba a publicar dos cómics, un libro infantil y dos novelas. Pues explicar muy bien qué tienen los libros en común y qué, o sea, si solo hacéis narrativa, igualmente, o si solo hacéis cómic, igualmente, pero que expliquéis muy bien qué tienen en común, por qué se publican juntos o por qué tiene sentido que se incluyan en vuestra línea editorial. Qué aporta cada uno de diferente, pero siempre también qué tienen en común. Y eso es, además, está bien, quiero decir, hacer hincapié en lo que tienen igual y lo que tienen de distinto, porque si lo pensáis un poco como los países europeos, tienen muchas cosas en común y muchas cosas distintas que aportan riqueza. O temáticas infrarrepresentadas, es importante, lo tiene que ser en todos y cada uno de los libros, pero si uno lo tiene o dos lo tienen, es muy importante que eso esté destacado. Es decir, a veces es aburrido rellenar esto en el sentido de que tienes, como os decía, que repetir cosas que son, bueno, evidentes, que ya sabemos o que viviendo en este país y habiendo hecho una mínima reflexión, más o menos tienes claras, pero está bien que lo señales, que sepan que eres consciente y que lo vas a destacar de cara, o sea, no es solo mi libro trata de esto, no, es que además eso lo voy a destacar cuando haga la ruta de prensa, cuando se lo comunique a las librerías, cuando, es decir, que eso, que es importante y que está en el núcleo del libro, o que es un aspecto importante del libro, se destaque a lo largo de todo el programa que vayáis a elaborar. Yo creo que nosotros ganamos mucho, o yo esa es la impresión que tengo, porque no solo somos una lengua importante, sino que también podemos, los que podáis, distribuir en Latinoamérica. Aquí es muy importante la discusión, es muy importante que el discurso este que os estoy haciendo y que os invito a hacer, o que os aconsejo que le deis un poco de bombo, que llegue lo más lejos posible. Es decir, que no solo llegue a Madrid, no solo llegue a no sé qué, no solo llegue a donde tengáis vuestra sede, o las librerías donde normalmente distribuís, sino que voy a hacer un esfuerzo por llegar más lejos, porque eso se valora mucho. No sé, pues depende de los tamaños de editoriales que tengáis, pero no sé, nosotros a lo largo de estos años, por el crecimiento natural nuestro, quiero decir que esto nos ha forzado por las ayudas, pero que claramente se ha ocurrido durante este tiempo, pues hemos ido cerrando, pues teníamos distribución en México y en Argentina, y ahora tenemos también en Colombia, en Chile, o que especifiquéis muy claramente todos los contratos de distribución que tengáis, a lo mejor resulta que no tenéis distribución en no sé dónde, pero sí tenéis trato con una única librería, pero que es importante, y le enviáis libros, y le enviáis catálogos, lo que sea que enviéis, pues destacarlo siempre, porque en mi opinión es algo que nosotros podemos aportar y que a ellos les interesa. También les interesa mucho, esto se trata de ampliar horizontes, de hacer amigos en el camino, y esto significa partenariado, si podéis pensar en actividades para promoción que podáis hacer con otros socios, es decir, presentar los libros en el GT, porque claro, eso hace que tú tienes tu propia base de datos, tú vas a hacer tu promoción, pero el GT lo amplía, porque tiene su propia base de datos, su propia red de contactos, es decir, todo lo que vaya a ampliar vuestro mensaje está bien, todo lo cultural que se dedique a las minorías también está bien, no todo tiene que ser librería, no todo tiene que ser los canales habituales, sino que pueden ser otros canales que a lo mejor normalmente no pensamos por eso, porque no llegamos, porque siempre vamos hasta arriba del trabajo, y de repente esto te da la oportunidad de pensarlo mejor y decir, a este libro, claro, tiene que ser un libro que le convenga, no te vas a presentar a donde sea, pero a este libro le vendría bien esto y esto, pues voy a hacer todo lo posible, ahora que tengo los medios para llegar aquí y allá, o sea, se trata de eso, me imagino que ya todos lo tenéis pensado. Visibilidad, muy importante también, como ya han comentado, de los traductores, contar con ellos para todo, o sea, para todo lo que podáis y en la disponibilidad que estén, porque hay algunos que viven lejos, y no sé, o sea, quiero decir que son profesores en Islandia, pues es difícil que vengan aquí a presentar un libro, porque tú se lo propones, pero a lo mejor él, pues por una cuestión laboral, no puede, no, pues nada, no, entonces no, eso es importante que esté reflejado en todo el plan de que presentéis, o sea, no vale decir, sí, se lo voy a dar y no, o sea, tiene que estar y luego, si vas a poder contar con él o no para las actividades, también tienes que saberlo, para hacer un presupuesto que merece la pena, porque claro, yo, nosotros, en el primer programa, uno de los traductores vivía en Alemania y tienes que presupuestar que vas a comprar un billete de avión que va a dormir aquí una noche para participar en tal actividad, si no está presupuestado, es un problema, porque claro, no has planeado bien la actividad y esa persona no vive en esa ciudad, quiere decir que hablan muchos que vivan en la capital y otros que no, todo, como os digo, tú lo tienes que poner aquí, voy a hacer esto, todo muy bonito y luego tienes que ir al presupuesto y decir, sí, pero este señor vive no sé dónde y tiene que viajar y tiene que tener una disponibilidad, por eso os invito a que unáis mucho lo que es el presupuesto con lo que son las grandes ideas que podemos tener todos y que son muy bonitas, pero que luego hay que llevarlas a cabo. También os digo que nosotros, en alguna ocasión, o sea, que tú esto que rellenas es un presupuesto, o sea, que luego se caen cosas, que luego hay cosas que no funcionan, en plan que luego hago la realidad viene y se te llevan por delante muchas cosas que has previsto, pero siempre que las hayas previsto estén bien previstas y bien cubiertas por todo el resto de cosas, es decir, que estén presupuestadas, que tengan una argumentación válida, que encaje con todo el resto de lo que vamos a hacer. Perdona, ¿es el nivel de detalle que se espera? Bueno, yo no sé si es el que se espera, es decir, yo puedo decir que es el que he propuesto, sí. Para las actividades, por ejemplo, sí que pido normalmente ayuda. A ver, ¿qué os parece que hagamos con esto? Porque, claro, yo tengo creatividad, pero ahora siempre se trabaja por el equipo, o sea, eso lo sabemos todos. Es mejor tener ideas entre tres o entre cuatro que una única persona, que a lo mejor se le ocurre solo una idea. Y sí, sí, es el nivel de detalle. O sea, cuanto más detalle des, mejor porque, vuelvo a decir, pareces más fiable, o sea, parece que es más real lo que estás diciendo. Si no lo cuentas, a lo mejor luego lo vas a hacer igual, pero ellos no lo saben y entonces a lo mejor no se fían tanto. La cuestión es esa, o sea, la cuestión es demostrar que tú puedes hacerlo porque sabes bien cómo hacerlo. O sea, que no es lo normal porque en las librerías se me entra con muchas otras cosas, entonces es una manera de potenciar tu visibilidad y es importante que eso se cuente y se aumente. Voy a ir a la feria y no solo es por lucrarme, voy porque es una manera de dar a conocer un proyecto, de, bueno, pues haces una serie de materiales, me imagino, un catálogo de mejor anual, o una serie de tarjetas, en fin, no sé, las cosas que uno hace para preparar la feria del libro y todo eso, se pueden meter en el presupuesto. Es decir, si tú vas a hacer un cataloguito con los libros que han salido ese año del programa y a lo mejor dos o tres otros porque tienen algo que ver, también lo puedes presupuestar. O sea, todo eso es lo que yo os invito a que penséis y que es verdad que cuesta un poco coger carrerilla y pensar en todo eso, pero cuanto mayor sea efectivamente el nivel de detalle, más fiable parece y más experimentado, que es lo que tienes que demostrar. Cuanto más sensación de que todo esto lleva lejos, como os digo, o lleva lejos en Latinoamérica, o lleva lejos aquí, o va a llegar a mucho público, o cuánto impacto va a tener en la cultura de tu país, mejor. Cuanto más gente lo vea, pues igualmente mejor. Haces unas estimaciones también. Yo funciono mucho a veces con reglas de tres para el presupuesto. No puedo pedir presupuesto de absolutamente todo, pero si tengo un presupuesto de hace dos meses, de un material que he hecho, el que sea, y voy a hacer otro igual, y de repente veo que voy a hacer, en lugar de 100 que he hecho para este, porque era un libro minoritario, voy a hacer 300, pues regla de tres. Quiero decir que tampoco hay que estar pidiendo presupuestos que tardan en llegar, que no sabes cómo gestionar. Y vuelvo a repetir, esto es un presupuesto. Luego hay cosas que te salen más caras y otras que te salen más baratas. Esto es así, quiero decir, las papeleras en España están cerrando a marchas forzadas y el papel encarece. Yo he hecho un presupuesto que presenté aquí y luego los libros me han salido más caros. Y claro, nos dijeron que por un mercado tan grande como Latinoamérica, que les parecía una tirada pequeña. Bueno, pues está bien a lo mejor que antes ya expliquéis que es que vosotros trabajáis un género minoritario o que vosotros, o que en España la tasa de, bueno, en cuanto se lee al año está, o sea, quiero decir, que vaya justificado de antemano está bien. Porque si ya 2.500 les parecía poco, claro, nosotros tenemos una, tenemos distribución, como decía, en Argentina y en México, pero bueno, quiero decir, van allí, por ciento es más clave, yo no sé, cada año. Las traductoras para este último programa, así como el punto negativo, que no había traducido suficiente o que parecía no estar justificado o no tenía mucha experiencia en la traducción del alemán, que era la persona que traducía una novela alemana. Pues si podéis apoyar el currículum de los traductores lo máximo posible, si va a hacer un libro de alemán, pues que en el currículum aparenta el máximo de libros de alemán traducido, que no sé si vuestro proyecto va sobre una cosa en particular, no sé, me imagino, por ejemplo, si os dedicáis a vosotras a publicar poesía, que sea alguien que traduce poesía, es decir, que esté apoyado, que no es alguien que llega aquí y como no le damos a nadie para traducirlo en rumano, lo hemos plantado aquí, ¿no? O este señor ya, o esta señora, o esta persona lleva mucho tiempo haciendo este trabajo y justificar al máximo. Y luego, pues lo que os decía, aparte de todo esto de ir argumentándolo todo muy bien, mirándolo todo muy bien, que todo quede muy redondo, yo, previsión muy importante, porque como decíamos antes, la única vez que nos han pedido una rectificación en cuando entregamos la ayuda y luego ya te asignan de un agente que te dice, está todo bien, o no sé qué, la única vez es porque me bailaron un poco en dos o tres contratos las fechas, es decir, es que lo miran, o sea, que no hay detalles porque luego están ahí. Me dijeron que, claro, yo había puesto que la traducción se entregaba el 10 del 10 del 2018 y yo luego en el contrato había puesto el 20, imagínate, porque hablando con el traductor me había dicho, no, a medio día más. Merece mucho la pena, pero también es bastante trabajo, o sea, hay que saber si tú vas a disponer de todo ese trabajo para ponerlo, y os animo completamente, porque ya os digo que creo que ayuda a una editorial, como contar con cualquier fondo, a crecer, a ver más allá. Luego lo de los idiomas minoritarios, pues es cierto que te saca a lo mejor, o a nosotros nos sacó un poco de la zona de confort. Nosotros, pues, los, entre mi socio y yo, las lenguas que hablamos son inglés, francés, italiano y alemán, por lo cual estás ahí, y entonces, pues, normalmente hemos estudiado los dos una parte de un Erasmus en Francia, y también decirlo, por ejemplo, si habéis tenido un Erasmus, cuanto más europeos seáis, mejor. O si habéis estudiado en otro país, de nuevo, para lo que sea, todo eso, sacarlo, sacarlo, sacarlo. A ver, empiezas a buscarlo donde sabes, que no me puedo ir a Noruega sin hablar de Noruego, y decir, a ver, qué libros, porque con él me fui, y vi qué libros se habían publicado en Francia, que es un poco el país con el que tengo una relación más íntima, por decirlo así, en otras editoriales que me gustan. Pues bueno, pues es una manera de buscar, que el que sepa lo luego, pues no era buena, muchísimo mejor. Y entonces lo leí en francés, y así es como lo traje, pero de verdad que es estimulante, quiero decir que puede parecer rollo, rollo, y ahora tengo que buscar no sé qué, y ahora va mal, pero te hace salir de eso y aprender un montón. A mí eso me ha parecido de lo mejor, después de todo el rollo que me ha hecho esto, de lo mejor, porque también de repente establece relación con la editorial nueva, que ya te propone cosas, es decir, amplías círculos, y eso es inevitable, es así, o con el traductor, que entonces empieza, o la traductor, en este caso no es un traductor, pero puede ser una traductora, claro, que empieza a hacerte un poco de scout, oye, pues como te gustó este libro, te recomiendo este otro, y de repente te ves publicando tres o cuatro libros daneses, que tú ni idea, pero que esa persona pues te ha hecho un informe de lectura, o ya y tal, pero hay libros muy buenos, o sea, de nosotros también, os hablaba de, vamos, no lo sé, si ahora me tuviese que poner a buscar, a lo mejor otra vez lo veía más páramo, no lo sé, pero las dos veces que lo he hecho he encontrado libros que encajaban perfectamente con lo que estaba presentando y que resultaban totalmente justificables, tanto en nuestra línea, o sea, que no son libros de los que ni lejan a la gente me arrepiento ni me parecen que lo he hecho como un encajero y es aquí a presión. Por ejemplo, hemos traducido ahora una historia con el programa anterior, una historia de la luz del autor checo Jan Nebeck y realmente, pues, este, incluso, tuve más dificultades porque el libro de la Noroga me lo leí en francés y, pues, todo bien, yo me he leído el libro y nunca no he publicado un libro sin leerlo completamente. Hay de página completa de los críticos así más exigentes en el cultural del mundo, en un montón de culturales del diario de Sevilla que se han multiplicado por Málagao y tal, todo lo que es el grupo Yoli. En definitiva, que ha sido muy satisfactorio, no tiene por qué ser un mal trago. A lo mejor, en algún caso lo es, pero en mi experiencia ha sido positivo para nosotros y para la editorial porque además, como le contaba ahora en el mensaje a una amiga, pues, le decía es que además ha facilitado que tengamos relación con el Centro de Cultura Checo porque, claro, se han quedado tan armadados como que salga en todos los películos que de repente, pues, pensando en planear una actividad están exaltantes de felicidad y entonces ahora nos han invitado a la feria del libro en Praga en mayo porque de repente ven pues que efectivamente tú tienes un interés como editorial y quieren que vaya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!